Eh, vale, vale, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden, muchachos, ¿qué nos piden? Muchachos, muchachos, hacer una función, a ver, hacer una función que reciba el número de partidos que va a jugar un equipo. Por cada partido solicita el número de goles del equipo y de su adversario. De acuerdo a esto, si un equipo gana se le dan tres puntos, si un equipo empata se le da un punto, y si pierde, pues se da cero puntos. Entonces, ¿yo qué quiero? Que me retorne un string que tenga el nombre de la selección, toca pedirlo. Cuando ustedes hacen la metodología, pues, obviamente una de las entradas es el nombre. Puntos totales, punto... Miren que algunos de ustedes ya han empezado a interiorizarlo, ¿sí? Que es lo importante. Puntos totales, partidos ganados, partidos perdidos, partidos empatados, goles a favor y goles en contra, que es lo que normalmente sale. Entonces, pues, por ejemplo, está el caso de la selección Colombia. Que en total, ¿cuántos partidos jugó? Si perdió cinco, perdón, si ganó cinco, si perdió cinco y empató ocho, ¿cuántos partidos hizo? Dieciocho. Porque, pues, la Conmebol tiene dieciocho fechas para la clasificación del Mundial. ¿Sí? Son dieciocho fechas. No, pero eso no hay que hacerlo porque los partidos jugados son los que están en la competencia. Exactamente, no es necesario. Entonces, pues, por eso ni puse tampoco partidos jugados. Pues, ¿pa' qué? ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces, vamos a hacer ese niño. O ese gorila. ¿Vos prefieres niño o gorila? Sí. Bueno, vamos a hacer a ese gorila. Entonces... Sí, ya se quedó gorila. Entonces, ejercicio, acumuladores condicionados. Son acumuladores condicionados. No porque el macaco es palazo. Entonces... Entonces, autor, fecha hoy es 28 de abril a 29. De el 2022, Día del Niño. O sea, no de ustedes. Y descripción. Ejercicio de torneo de fútbol. ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a hacer la función. Def, información, equipo. ¿Qué me recibe esto? Me recibe el número de partidos. ¿Correcto? Número de partidos. No me recibe nada más. Vale, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Nombre. Input. Indique el nombre de quién. Ingrese el nombre de la selección. Nombre. ¿El otro cuál sería? Ya. Por. Y in range. Entre número... Con número de partidos. Entonces, gol, equipo 1. Entonces, gol de equipo 1. Goles de equipo 1 sería. Y en este input, los goles son... Ingrese... Ah, son más molestos. Ingrese el número de goles del equipo 1. Luego acá, gol, equipo 2. Y lo mismo. Ingrese el número de goles del equipo 2. Ahí está. Voy a poner aquí, muchachos, print. Partido. Y vamos a ponerle aquí un valor. Coma y más 1. Como para decir qué partido es. ¿Vale? Partido y más 1. Listo. Ya in ese es el número de goles. Ahora. Empiezo con las variables acumuladoras. ¿Qué variables acumuladoras tengo? Entonces, tengo partidos... Perdidos, ¿no? Ah, no. Partidos. Dígame. No, porque los acumuladores... Siempre, como vas a acumular... Siempre tienen que estar creados antes del for. Igual es cero. Eso es obligatorio. Para que los detecte, efectivamente. Los acumuladores, muchachos, siempre... Siempre tienen que ir al principio antes del for. Es fundamental. No lo vayan a colocar dentro del for. Porque si no, siempre se les van a reiniciar en cero. No vayan a inicializarlos aquí adentro. O sea, ponerles aquí. Porque siempre que hace, lo va... Lo volveré a colocar en cero. ACC, ¿qué sigue? Partidos. Empatados. Igual a cero. ACC... Es que partidos. Luego, ¿qué más sigue? ACC. Puntos. Igual a cero. ¿Qué otro acumulador necesito? ACC. Goles. A favor. Igual a cero. Ahí me faltan los partidos perdidos. Partidos. Perdidos. Igual a cero. ¿Vale? Luego viene ACC. Goles a favor. Y ACC. Goles en... ¿Qué? En contra, ¿no? Igual a cero. Obviamente no vamos a hacer el caso de la selección colombiana. Porque sería ingresar 18 fechas. ¿Sí? Aunque si alguien las tiene, y las podemos ingresar rápido. Alguien busque, por favor, ahí en la Wikipedia y que ahí aparecen los resultados de la CONMEBON. ¿Sí? Pues los podemos ingresar rápido. Si usted me dice, equipo 1 siempre va a ser Colombia y equipo 2 siempre va a ser el otro equipo. ¿Vale? Y vamos a ver si nos da la memoria de la selección colombiana. Quizás descubrimos algo y la selección colombiana puede ir al mundial al final. Entonces, muchachos. Sí, los goles del equipo 1 son mayores que los goles del equipo 2. ¿Qué sucedió? Perdió. No. No, ganó. Ah, no. Entonces, ACC. Partidos ganados. ¿Dónde están los partidos ganados? ¿No lo puse? Ah, sí. Partidos. Pero entonces sería un contador. Es que realmente un contador es un acumulador también. Solamente que se incrementa de 1 en 1. Más igual 1. O sea, sigue la misma lógica. Simplemente que lo incrementamos de 1 en 1. Es que para no partirle los conceptos. Y luego, ¿qué pasa? Acá, partidos ganados. Aquí sería, ¿qué más incrementamos? El número de ACC. Partidos ganados. No es más, ¿no? Ah, y el pautaje. Puntos. Más igual. 3. Muchachos, lo que sí va a ser independiente es que los goles a favor y los goles en contra siempre incrementan igual. Goles en contra, dime. Pues yo lo hice multiplicando por fuera. Los ganados por 3. Embatados por 1. No, lo que pasa es que aquí vas a ingresar el resultado de partido por partido. Entonces es necesario hacerlo de esta manera. O sea, en el taller sí les decía, si ustedes les pedían directamente cuántos perdió o cuántos ganó. Y eso es cierto. Pero en este caso, estamos ingresando partido por partido. No, por eso. O sea, fuera del público. Pero, ¿qué sucede? El número de partidos, usted no asegura que en todos ganen. Si usted coloca el número de partidos por 3, es como la selección Brasil. O sea, el acumulador de los partidos ganados por 3, el de los partidos empatados. Ah, sí, sí, sí. Y lo suma igual. Sí, ya te entiendo. Sí, también funciona. Utilizando el número de partidos, sabes que los partidos ganados cada uno va a 3. Y los partidos empatados cada uno va a 1. Y puedes sumarlo. Es lo mismo. ¿Sí? Ya te entendí. ¿Tiene que quedar por el tiquete? Sí, claro. Y los goles en contra. ¿Y qué siguen? ¿Los goles a favor? ¿Qué sería gol de? Equipo 1, ¿vale? Bien, muchachos. Ahora, el if. El if. Entonces, si los goles son iguales, ¿qué pasa? Empatado. ACC, partidos empatados. Más igual, 1. Y ¿cuántos puntos sumamos? Uno nomás. Y el otro sería ACC, partidos, perdidos. Perdidos. Y le sumo 1. Ahí ya hice todo. ¿Sí? Miren, muchachos. Los goles a favor y en contra no dependen de si ganó o perdido. Sencillamente se suma. ¿Sí? Y pues aquí la condición es que los acumuladores dependen de quién. El número de puntos depende de si ganó o perdió. Y bueno, ahí está. Y pues, ¿y qué vamos a saber si un equipo pierde o gana? Comparando el número de goles. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Yo aquí ya tengo todo. Entonces, sería directamente el retorno. Entonces, voy a hacer un retorno con formato. Entonces, la selección, entonces sería nombre. Tiene. ACC sería puntos. Voy a respetar el formato que dije. ¿Vale? Porque, porque yo, muchachos, en las pruebas que van a hacer ustedes posteriormente en el juez. Yo les explicaré luego. Tienen que salir exactamente igual a como yo digo. Si hay algo diferente, se lo va a marcar como malo. Porque el juez solo compara. Es una máquina. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, pido una salida así, muchachos. Tiene que respetarse como lo he colocado. Con tildes, con todo. Mayúsculas, minúsculas, todo. Bueno. Nombre. ACC. Puntos totales, ¿no? ACC puntos. Partidos perdidos. ACC. Partidos. Perdidos. Aquí sería ACC. ACC. Partidos. Empatados. ¿Por qué le coloco ACC al principio? Para acordarme de que es un acumulador. Eso ya es algo que yo hago instintivamente. Ustedes van a notar que yo a veces a las variables, es algo que pues ni explico, porque es algo como que es muy natural ya. Pero igual no se preocupen por ese nombramiento. En IPO, o sea, en el que sigue, van a ver eso. Cómo nombrar variables correctamente. Pero entonces yo siempre trato de colocarle un nombre que yo me acuerde para qué es. Este es ACC, partidos, ganados, ¿no? ¿Por qué, muchachos? Porque así es más fácil saber qué es lo que estoy haciendo. Goles a favor y goles en contra. Sería ACC, goles a favor y ACC, goles en contra. Voy a ver aquí qué pasó. Me dice que... Ah, porque es que esto está con enter. Entonces sencillamente quitárselo. Y acá debo quitarle... Vamos a ver, ¿aquí ya está en la misma línea? No. Bien. Ahí está. Y por acá coloco el mismo enter. Ya voy a partir la línea para que vea mejor. Bueno, listo. Ahí ya cambió. Entonces, muchachos, ya. Ese era el problema. No pueden colocar enter en stream, ¿vale? No, eh. Y ahí está. Eh, podemos... Miren que todo esto es la línea 34, ¿eh? Todo esto tocó como la línea 34. Muy bien. Vamos a meter rápidamente lo de la selección Colombia. Entonces. El número de partidos. Entonces, INT... Perdón. Sí, INT input. Ingrese el número de partidos. Regálame en un momento más. Yo veo que ustedes son personas ocupadas. Pero, eh, les ruego me regalen un minuto de su precioso tiempo. Bueno, muchachos. Y aquí sería, entonces, esta que es información. Equipo. Sencillamente la llamo así porque como tiene el Prince interno, el retorno es Noni. Cuidado con eso. Número de partidos. ¿Alguien ya tiene listo el cronograma de partidos de la selección para meterlo rápido? Eso está en Wikipedia. Eso es la sindicatoria con Mebol, Qatar. Bueno, muchachos. Entonces, confío en ustedes para meter la información. Número de partidos, 18. Nombre de la selección. Colombia. Partido número 1. Como, eh, revisen rápidamente, muchachos. La verdad que... No, sencillamente, muchachos. Sencillamente, o sea, primera fecha, rápidamente. ¿Cuánto hizo Colombia? Muchachos, esta búsqueda es fácil. Wikipedia. Conmebol. Y Qatar. 2022. Muchachos, es esta, vea. Clasificación de la Conmebol. Y ustedes acá encuentran las fechas. Miren. Aquí están las... Aquí están las... Aquí están las fechas, ¿lo ven? Primera vuelta. Entonces, sencillamente, Colombia 3, Venezuela 0. El primero fue 3-0. Listo. El segundo partido, ¿cómo le fue? Ah, el segundo partido fue 3-0. 2-2. 2-2. 2-2. Tercer partido. 0-3. 0-3. O sea, perdió Colombia. Siguiente partido. 6-1. Perdió Colombia. Entonces, 1-6. Dítenmelos con cuidado. Siguiente partido. 0-0. Siguiente partido. 1-1. Siguiente partido. 3-0 ganando. Ok. Siguiente partido. Fecha 8. 2-2. 2-2. Fecha 9. 1-1. Fecha 10. 3-1. Siempre dígame en el primero Colombia y el segundo el otro. 0-0. Siguiente fecha 12. 0-0. Siguiente fecha. 0-1 ganando el otro. Listo. Siguiente fecha. 0-0. Siguiente fecha. 0-1. Perdiendo. 10 y 6. 10 y 6. Hoy. Ah, no. 0-1. 0-1. Ese fue el que perdieron contra Perú. Siguiente. 2-3. 3-0 ganando. 3-0 que fue contra Venezuela. ¿Y la última fecha? No, contra Bolivia. Contra Bolivia. ¿Y el último Venezuela? 1-0. 1-0. Entonces, ¿por qué no imprimió? Ah, ¿saben por qué? Porque... ¿Qué pone el de print? Muchachos. Listo. Rápidamente. Primera fecha. Rápido, rápido. 0-0. 3-0. Segunda fecha. 2-2. Tercera fecha. 0-3. Cuarta fecha. 1-6. 1-6. Siguiente fecha. 0-0. Siguiente fecha. Siguiente fecha. 3-0. ¿Ganando? Sí. Listo. Siguiente fecha. 2-2. 2-2. Siguiente fecha. 1-1. Tupoco empate. Siguiente fecha. ¿Cuánto? 1-1. 3-1. Se perdió, pero por eso 11. ¿Cuál es la siguiente fecha? 0-0. 0-0. Siguiente fecha. Siguiente fecha. 0-1. Siguiente fecha. Siguiente fecha. 1-1. Siguiente fecha. 0-1. Siguiente fecha. Siguiente fecha. Ahí está. Tontos totales 23. Partidos ganados 5. Partidos empatados 5. Partados empatados 8. Goleja a favor 20. Iguales en contra. Siguiente. No. Siguiente fecha. Siguiente fecha. Gracias.